Cuando consumes un frasco de Nescafé, ¿sabes lo que realmente estás tomando? ¿Y todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta esa taza de café que estás bebiendo? Hoy llega al triángulo de las bebidas la historia oculta de Nescafé. Hacia principios de 1900, el químico estadounidense Satori Kato patentó el primer café soluble estable y ese registro quedó resguardado en los Estados Unidos con el número 735777 en la Oficina Norteamericana de Patentes. Las siguientes tres décadas se perfeccionó la fórmula y fue la compañía Nestlé la que compró la patente de Satori Kato y es a partir de este momento que surge la marca Nescafé y con ello un sinfín de situaciones históricas, polémicas y sobre todo de acciones que han repercutido directamente en la historia de muchos países. El primer hecho histórico fue al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando las tropas conformadas por los Estados Unidos tomaban una taza de Nescafé. Se cuentan anécdotas de que esto era reconfortante y un infaltable en su menú de alimentos, por lo que ese hecho histórico marcó a la compañía Nestlé como una aliada. Posteriormente fue exportado a Francia y a Gran Bretaña. La popularidad del consumo de café soluble de la mano de Nescafé fue todo un suceso y creció a pasos agigantados por todo el mundo convirtiéndose en el número uno de ventas global, por lo que el prestigio de la marca subió, subió y subió hasta llegar al monte más alto del mundo, el Everest. Y es que en 1953, en una expedición que marcó tendencia y un nuevo récord, el alpinista neozelandés Edmund Hillary se tomó una fotografía en la cima con la clásica latita de Nescafé que en aquel entonces existía. Una foto que sin duda quedó para la memoria. Pero si creíamos que el monte Everest era lo más alto que Nescafé llegaría, la humanidad sería testigo en la agitada década de los 60 del suceso mediático más importante. Y en este sentido hago un paréntesis, ya que no queremos entrar en la polémica de que si el hombre realmente fue a la luna o si todo fue un complejo montaje. Y es que la tripulación del Apolo 11, comandada por los famosos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins llevó la línea Tester Choice de Nescafé a la luna. Y así, Nescafé se convirtió en el primer café en llegar más allá de nuestro planeta, un hecho que elevó aún más su consumo y popularidad en todo el mundo. Con el paso de los años y con esa apertura crítica de la información por el mundo, se dieron a conocer circunstancias documentadas por el periodismo sobre la explotación de Nescafé a los caficultores. Se reveló que la compañía Nestlé importaba sus granos de café, variedad robusta de países subdesarrollados como Vietnam, Indonesia y del mayor productor del mundo, Brasil. En México, los productores protestaron por esta situación y exigieron que el café procesado por las plantas de Nestlé en el país fuera el producido en tierras mexicanas, y es así que el primer proyecto se asentó en el estado de Veracruz. Este hecho, más allá de un beneficio, terminó por afectar a los productores, ya que tenían un solo comprador, y esto los condicionó a rebajar sus precios y a someterse a los lineamientos de Nestlé. El documentalista Jan Braunholz evidenció a través de una investigación la forma en que el grupo Ecom trabaja para Nestlé y somete a los productores de la región de Ixhuatlán a vender a precios muy por debajo de los establecidos en el mercado, pagando un precio actual, en este 2022, de $25 a $30 pesos el kilo, y para Nespresso, con recargo calidad AAA, a $7 pesos con 50 centavos el kilo. Una miseria si se compara con los ingresos que Nespresso obtiene por kilo a la venta a público, con unos 70 euros por kilo, es decir, unos $1,700 pesos mexicanos. Así, nos damos una idea de la millonaria cifra que genera Nestlé, ya que solo en México se compra el 29% del total del café producido por esta compañía. Hoy podemos decir que la empresa Nestlé, dueña de Nescafé, domina el territorio nacional y es la causante de la migración de los productores hacia otro tipo de trabajo, ya que los precios que paga no alcanzan para cubrir las necesidades de las comunidades que le venden a muy bajo precio sus cosechas de café. Y es que no solo Nestlé domina el comercio en el territorio nacional, sino que algunos de sus ex directivos ahora ocupan puestos gubernamentales, y citamos a Jan Bronholz, cineasta y activista alemán. Tal es el caso de Vicente Roma en la Secretaría de Agricultura, de Eduard Cadenas, secretario de Agricultura de Veracruz, y de Ernesto Faust, quien es ahora senador en Veracruz. Por lo que incluso recursos de programas gubernamentales como Sembrando Vida han beneficiado a Nestlé y los han ocupado para sembrar solo la variedad robusta y esas cosechas terminan en manos del gigante suizo. Por lo que se debería de hacer una revisión de tales recursos y así evitar que continúe un néxodo masivo de las manos que trabaja en el café. En cuanto a la calidad de sus cafés, y muy a pesar de las leyendas negras sobre su pureza, sobre si mezcla garbanzos u otros granos para bajar costes, les podemos afirmar que los estudios que se han hecho en laboratorio a sus productos, incluyendo el más reciente por la Procuraduría Federal del Consumidor, han demostrado ser café 100% puro soluble, por lo que en ese sentido no hay crítica, sino lo contrario. Pasó todos los estudios de calidad con las normas establecidas y brinda información veraz al consumidor. Así, se desmiente la célebre frase, Nescafé no es café. Entonces, ¿por qué todas las malas críticas a Nescafé? El punto radica en la calidad de sus granos, los cuales, como ahora sabemos, se compran a muy bajo precio y a destajo, sin selección. El gigante Nestlé compra por toneladas el grano verde y no existe un filtro de calidad. A pesar de que digan lo contrario, es a todas luces un café que se lleva a un tostado alto, tan alto que sus granos son quemados para que tengan ese sabor tan intenso que tiende a volverse desagradable en el paladar. Además, mezcla la variedad robusta, una variedad de menor calidad y más limitada organolépticamente que su prima la arábica, ya que esta última desarrolla aromas más complejos, esto hablando de sus versiones Nescafé clásico y Nescafé black 100% robusta. A pesar de todo lo anterior, Nescafé tiene un amplio catálogo de productos y ofrece otras líneas de café con una mejor y mayor calidad. ¿Sabes de cuáles estamos hablando? Déjanos en los comentarios si conoces alguna y si te gustaría que hiciéramos un video sobre ellas. Amigos, si les gustó este breve documental sobre el gigante de ventas Nescafé y la compañía Nestlé, regálanos un like y sobre todo déjanos saber tu opinión sobre esta marca que es líder mundial. Te estaremos leyendo y respondiendo y también te dejaremos en la descripción nuestra cuenta oficial de Instagram. Un saludo fraterno.